Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, aquí vamos a, pues vamos a trabajar, bienvenido a nuestro live, ayúdanos a compartir para que puedan participar en la rifa. Así es, chicas, y miren, ahora les vamos a mostrar. Vamos a presentarnos, amiga. Así primero, yo soy Yesenia, consultora independiente de Princess House. Yo soy Aide Iaconsa, consultora independiente de Princess House y aquí estamos, que vamos a compartir lo que hace Yesenia en la semana y a la vez vamos a disfrutar de un delicioso jugo verde. Así es, chicas, y pues aquí tenemos ya los ingredientes. Así es. Como los pueden ver, miren qué hermosos se ven aquí. Bello, me encanta. Aquí tenemos manzanas, apio, pepinos, piña, jengibre y también tenemos espinacas. Todo esto se lo vamos a estar poniendo al jugo verde. Y lo que vamos a hacer, bueno, lo que yo hago es que pico todo y los pongo así en containers y ya después agarro mi bolsita Ziploc y agrego ahí todo, todas las frutas y ya las meto en el congelador. Tengo para cinco días porque son cinco días que yo tomo jugo verde. En las mañanas eso es lo primero que le meto a mi cuerpo y ya así ya nada más saco la bolsita congelada y lo meto en el refrigerador. Así es, súper nutritivo. Es muy importante pues para la salud. Todo esto, todo este verde pues tiene beneficio y pues es vida. Como ves, es vida. Tiene mucho, mucho fotocéntesis. Entonces esto, miren la espinaca que tiene mucho hierro. Es buenísimo para las personas que están bajo hierro. Ahí en Perú nos daban a nosotros la espinaca cuando estábamos bajo hierro. Sí. Sí, así es. Y pues la piña nos ayuda a adelgazar. Claro que para adelgazar tenemos que reducir nuestra comida, el porción y los carbohidratos, todo eso. Pero la piña tiene mucha, mucha fibra y vitaminas, antioxidantes, antiinflamatorio. Esta piña es súper buena, la manzana igual. Tiene mucha fibra y como que te da esa saciedad de llenura para que te dure más tiempo y también te quita la ansiedad. Cuando yo tengo hambre, una manzana o almendra o una naranja o sin un té caliente. Eso me quita la ansiedad de estar comiendo. Y el pepino igual nos hidrata bastante y pues también nos ayuda a reducir el peso y el apio. El apio tiene mucha agua, ¿verdad? Tiene mucha agua, tiene mucha fibra y también antiinflamatorio para las personas que sufren de inflamación crónica. Bueno, yo tengo inflamación. También tomo estas cosas, me ayuda bastante. Este, le ayuda bastante también el jengibre o el quillón. Este, también es antiinflamatorio, antibacteriano, súper bueno. Bueno, sí, súper bueno. Así es que háganlo, háganlo, este, hagan su rutina. Esa es una idea para que tú puedas hacerlo. Yo, para serte sincera, no lo hago, pero lo voy a hacer también. Aquí, aquí, ya que Jesse ya me vino. Sí, ya vine a motivar. Con todo su mejor que, entonces, este, yo también voy a hacer eso para, no, en sí no me gusta tomar jugo verde, pero pues tenemos que hacer por nuestro salud. Y sabe que está bien bueno, no sabe nada, no está bien bueno. Así es. Entonces, ahorita, mientras que Jesse va cortando, córtame los estos para, cómelo allá, para que vamos a hacer el jugo. Y chicas, tienen que lavar muy bien las verduras. Estas las lavé muy, muy bien, porque como pueden ver, las vamos a poner con cáscara. Entonces, tienen que ir muy bien lavaditas. Así es, laven, lavenlo bien, este, más que nada el jengibre y el pepino, ¿verdad? Sí. Y pues, este, vamos a hacer el jugo en nuestra licuadora Vida Sana de 1500 voltios. Esa licuadora lo va a triturar todo. Estamos agregando la manzana con cáscara y todo, con semilla y todo. Y, eh, la licuadora lo tritura totalmente. Totalmente. Así es que, este, vale la pena. ¿Qué cantidad de jengibre le doy las amigas? Pues, un pedazo pequeño, no tanto. Ajá, ok. El gusto de cada quien, porque hay personas que les encanta el jengibre. Así es. Pero sí está como un poco picocito, está fuerte, ¿verdad? Ajá, sí, un poquito. Entonces, vamos a compartir un pedacito para cada bolsita, porque, como les digo, van a ser cinco bolsitas. Así es. Entonces, vamos a ponerle sus cinco pedacitos. Hasta la piña lo vamos a poner con corazón y todo, eh, la licuadora lo tritura, ¿ok? Y la licuadora, ustedes saben que nuestra licuadora es una licuadora potente de mil quinientos. Y en un ratito lo hace, así es que ahorita ya voy a empezar a hacer el jugo, para que ustedes puedan ver. Sí. Y para que lo puedan hacer. Y ahorita vamos a explicar también del especial de la tanda de la licuadora que tenemos, ¿ok? Entonces, aquí lo vamos a agregar, un pedacito de cada uno. Bueno, mi mano está limpia, ¿ok? Y ahora nosotros estamos aquí, la mano limpiecita. Aquí está la manzana, con cáscara y todo, con semilla y todo. Y las semillas también tienen minerales y, este, vitaminas. Así es que vamos a agregar un buen puñado de espinaca. Así es, chicas. La espinaca es vida, chicas. Así es que le vamos a agregar, aquí el, bueno, pues la piña. La piña. Con tronquito y todo, ¿ok? Yo creo que ya. ¿Ya le puso este? Ya, ajá, ya le agregué. Y el agüita. Sí, ahora vamos a agregarlo. Y también, este, pues si quieren ustedes pueden hacer algo diferente, como que pueden quitar algunos y poner algunas frutas más, pero que sean verdes, ¿verdad? Y, este, bien, para que lo puedan así hacer su desayuno. Aquí ya, sí, aquí ya estoy poniendo aquí en las bolsitas porciones iguales para las cinco. Y yo lo hago así para que no me dé flojera al día siguiente en la mañana de estar picando todo esto. Ajá. Pues ya lo tengo listo, lo saco del refrigerador y yo nada más lo agrego a la licuadora. Así es. Es súper práctica. Así que hay que ser así organizadas y, pues, tener ideas para que estemos saludables porque queremos estar saludables pero no hacemos esa organización. Sí. ¿Verdad? Entonces, queremos bajar el peso de mi larga como yo. Así es que aquí mi amiga va a irle poniendo como ustedes ya ven. Entonces, yo voy a poner a licuar. Aquí, para las personas que todavía tienen o no tienen la licuadora, aquí atrasito tiene un botón, un botoncito para prender. Tiene que, la licuadora tiene que estar sentada para que pueda prender el botón. También, la licuadora, este, la, el vaso tiene que estar sentado para que puedan funcionar estos botones también. Sí, sí, el vaso no está sentado, esta licuadora no funciona. Es muy importante eso, ¿ok? Hay que manipularlo. Ahorita lo vamos a poner en un minuto y la licuadora se va para acá solito. Como ven, la licuadora se apagó solito. Tú, tú te puedes ponerlo, este, en la licuadora, todos los mejores como esto y te vas a maquillar o te vas a alistar, te cambias la ropa y tu licuadora ya lo va a hacer el jugo. Esto está programado, en un minuto se apaga solito, ¿ok? Y lo mejor de todo es que no queda nada, nada de, este, de fibra, no queda nada de, un pedazo entero, pues. Sí. No queda nada de, nada de fibra, nada de esas cosas. Entonces, aquí, Jessy, si tú quieres puedes agregar un poquito de hielo, eso ya depende de la persona. Déjame un, este, un, déjame un, este, si quieres puedes, este, ya tú, este, aquí están. Gracias. Si tú quieres frío, tú puedes agregar el, este, hielo, pero si no quieres simplemente te lo tomas así. En este frío yo ya no agregaría ningún, este, hielo, ¿verdad? No. Y luego esto, como va a estar en el freezer, pues ya va a estar frío, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo sacas, si no quieres que esté muy frío, lo sacas en la noche para que no esté tan frío y en la mañana ya está a temperatura ambiente. Así es, imagínate echarte todo esto en tu cuerpo, para eso hay que amar nuestro cuerpo, hay que querernos, para que estemos llenos de nutrientes, llenos de saludable y así nos vamos a enfermar menos, cuando, pues, nos vamos a enfermar menos de cualquier enfermedad. Y, pues, como ves, este, la piña tiene mucho, este, mucho antioxidante, eso nos ayuda para que nosotros estemos lejos de cualquier tumor, lejos de cualquier, de cualquier, este, cáncer, ¿verdad? Eso es lo que, a lo que uno le tiene miedo. Nosotros queremos vivir mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Así es, entonces, salud, en nombre sea de Dios, gracias a Dios, gracias, Jessy, por que has venido para acá. Está bien, delicioso, la verdad. ¿Y saben qué? No hemos agregado el azúcar. No, no se le pone azúcar, chicas, porque ya lleva la piña y la manzana que son dulces, entonces no podemos agregar más azúcar y queda bueno, así queda perfecto. Y, ¿saben qué, chicas? También lo tienen que tomar en la mañana, o sea, que sea lo primero que entre a sus cuerpos para que, pues, para que todos los nutrientes les hagan provecho, ¿verdad? Porque si se ponen a tomar café con pan y después se toman el jugo verde, pues, así no funciona. Es primero, que sea lo primero que recibe tu organismo el jugo verde y verás que te va a ayudar mucho. Así es, así es que, que esto sea el que entre a tu cuerpo primero, ¿ok? Como ya saben, y sabes que le quiero este, nada más les quiero hacer esto, todo esto está limpio, ¿ok? Como ya ven ustedes, porque este jugo nos la vamos a acabar entre los dos. Claro, no, eso no se puede perder. Miren. Y el jengibre no sabe para nada, ¿sí? Sí. Bueno, lo voy a echar todo. Sí, todo. Miren, si ustedes trituran el jugo en la licuadora normal, te queda todo el chambrazo, todo el gabrazo, como dicen, ¿verdad? Y yo digo chambrazo porque eso es sencillo. Toda la fibra queda ahí. Eso es quechor. Así es que miren, miren, pues no quedó nadita, nadita. O sea que toda la fibra te la estás tomando aquí. Así es, no queda nada. Sí, pero cuando nomás hacen en la licuadora yo la verdad que no lo puedo pasar. No, no lo puedo pasar nada, nada. Porque se van pedazos todavía así muy grandes. Pero así de esto, de esta forma sí. Y gracias a Dios, pues que este, Dios nos trajo a Jessy aquí para tomar hoy día un delicioso jugo verde. Así es que vamos a compartir nuestro, nuestra tanda de la licuadora aquí. Y súper nuestra licuadora chicas, ya todas ustedes la conocen, así que si tienen a alguien que no la tiene, pues este es un buen momento para que la consigan. Así es, y lo mejor de todo es que tenemos ahorita un especial súper, súper bueno. Uno tenemos en tanda la licuadora, ¿ok? Esta tanda lo estamos haciendo entre ocho personas. Y por eso que sale a este precio más barato ya no va a salir. Si compras por uno, pues va a salir más caro, ¿verdad? Pero por ejemplo, lo puedes aprovechar, esta súper oferta que tenemos. Veamos, miren, el precio regular de la licuadora es de $730, pero te lo puedes llevar en forma de tanda por solo $359, 8 pagos de $45 dólares. Está súper bueno, súper, súper bueno, vale la pena, vale la pena. Así es que este, compartan si tú ya tienes tu licuadora y si tienes una prima, una amiga, una hermana que quiera la licuadora, dígale que lo tenemos en especial y aprovechalo porque pues esta oferta pronto no va a volver a salir, ¿verdad? No, de verdad que está muy barata. Nunca había visto yo que saliera tan barata así en tanda. Así es, podemos hacer envío a cualquier parte de Estados Unidos, como ustedes ya saben, podemos este, también te podemos dar en pagos. Tú puedes pagar al contado, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo en pagos o este, al contado, ¿ok? Y también, espéreme, de otra cosita, si ustedes la agarran así en tanda, no pidan sus regalos, ¿ok? Porque aquí este, ya está incluido, entonces ustedes la van a agarrar bien barata, pero no van a agarrar nada de anfitriona, nada. Ya no, porque ya es, ya ese es el único que, lo único que va a pagar son $359 y su licuadora, ese es todo. Entonces, si ustedes quieren agarrar la licuadora y con sus descuentos de otros productos o regalos, tienen que comprarlo del especial que es $459 más taxas envío y agarra los especiales de anfitriona, eso sí se puede hacer, ¿ok? Entonces, nada más para recordarles que tenemos estos especiales, como saben, esta cacerola de 8 cuartos, vida sana, donde puedes cocinar saludable, y la ollita de 4 cuartos y medio, el cuchillo está súper bueno, amiga, ¿me enseñas? Sí. Este, con 50% de descuento tiene el cuchillo, ¿ok? Podemos ir por la parte de Estados Unidos, tenemos a ver el cuchillo, es este. El más grande, el del chef. Y es y lo tiene miedo, amiga. El del chef. Mira qué bonito, está bien grande para las personas que les gusta cocinar, así que aprovechenlo, ¿ok? También aquí tenemos los especiales, otros especiales, la jarrita, por solo $39.95, el vaso $34.95, y los recipientes de cristal súper buenos, por solo $32.95, el cucharón grande, que así nomás no sale, y además no está en el catálogo, ¿ok? Por solo $39.95 más taxas envío, aprovechalo, acuérdense que podemos enviar cualquier parte de Estados Unidos, la batidora $439, el filtro que no debería de faltar en tu cocina. Si no tienes filtro en tu cocina, deberías de obtenerlo en pagos, en facilidad de pagos. Este filtro es súper bueno, tiene 15 años de garantía y filtra más de 70 contaminantes. Imagínate, si tienes 70 contaminantes en el agua, ¿qué es lo que estamos tomando? Si lo viéramos, no lo tomaríamos, ¿verdad? Así es que, este, y eso está comprobado, nosotros no lo estamos inventando, ¿ok? Para esas cosas, hacen unos estudios, hacen pruebas y todo eso para el filtro, ¿ok? Las compañías no venden por vender sus productos, ¿ok? Primero, ellos antes estudian, hacen pruebas y por eso que ya pueden sacar qué es lo que filtra el filtro. También tenemos la cafetera eléctrica por solo $289 más taxas envío, lo puedes obtener en facilidad de pagos. Y en esta cafetera no solamente preparas café, puedes preparar té, puedes preparar agua de jamaica y puedes hacer, por ejemplo, para una persona o para 14 personas. Así es, súper bueno. Aprovechenlo y estos son los especiales para nuestras anfitrionas que nos ayudan a vender, que para las consultoras si se quieren registrar también. Y de nuestro catálogo. Todo el catálogo lo tenemos, compra uno a precio regular y el segundo a mitad de precio de todo lo que ustedes ven aquí. Si cualquier cosa del catálogo tenemos compras uno y el otro 50% de descuento, esto ya no incluye porque estos especiales ya tienen descuento, ¿ok? Y también pues le invitamos a que si te quieren registrar y quieres ser consultora como nosotros, registrate solamente con un depósito de $75 dólares y te va a llegar un kit valorizado en $600 dólares. Así es que lo más importante debes de vivir dentro de Estados Unidos, Puerto Rico y Hawái, por ahorita solamente en Norte de México, pero en mes de marzo vamos a entrar a todo México. Así es que vayan alistándose. Y amiga, ¿qué se pueden llevar de regalo las consultoras nuevas cuando hacen su comienzo brillante? Pues se pueden llevar la hermosa licuadora completamente gratis, chicas. Así es. Así que anímense, anímense, regístrense con el depósito de $75 dólares y después hacen dos ventas de $750. Así es. Y estarán la licuadora completamente gratis para ustedes. Así que anímense y mándenos un mensaje. Estamos listos para registrarlas. Si tú no tienes tu licuadora y quieres tu licuadora gratis, regístrate para que seas consultora de Princess House y te lo llevas gratis, totalmente gratis la licuadora y te llevas otro regalo más. Y aprovechen porque la licuadora no la ponen siempre. Siempre están las dos ollas, como ya ustedes saben, pero en este único periodo dos, nada más en este periodo dos, se van a poder llevar la licuadora gratis. Así es. Así que aprovechen. La consultora nueva se lleva la licuadora gratis con valor de $750 y se lleva un cheque de $450, ¿ok? ¿Qué es lo que tienes que hacer para eso? Hay que vender los especiales. O puedes hacer simplemente una tanda de esta. Bueno, tendrías que hacer como dos tanda de estas, ¿verdad? Para que ya califiques para la licuadora. Y vendes, ¿cómo te la vas a llevar esa licuadora? Pues tienes que vender los especiales que tenemos aquí, los paquetazos que hacemos nosotros y también puedes vender cosas de nuestro catálogo que ahorita tenemos compras uno y el otro 50% de descuento. Así es que aprovechalo. Nosotros te vamos a ayudar a pasarte los especiales, hacerte los paquetes, hacer las tandas, todo eso. Nosotros te vamos a guiar paso a paso cuánto te falta para que te ganes la licuadora. Así es que... Y lo mejor de todo es que la compañía no te dice, ¿sabes qué? Tienes que vender todos los meses, tienes que vender, por ejemplo, no sé, $5,000 mensual o no te dice esas cosas. Entonces, después que tú hayas hecho tu meta, pues tú puedes ir a tu paso. Puedes ir a tu paso y como vayas pudiendo, porque pues yo, eso es lo que yo hice, me registré para hacer de mis cosas. Y después, ahorita, pues ya me quedé aquí y ya lo tomo como un trabajo aquí en Princess House. Aquí también puedes ganar como que estuvieras trabajando en una fábrica o como un profesional. Eso depende de ti, porque nosotros nos esforzamos y puedes ganar más. Así es, chicas. Así que anímense si se quieren registrar, pues nos mandan un mensaje. Así es. Yo voy a seguir tomando aquí mi juguito verde. Ya se acabó el jugo. Ya se acabó, porque ya se acabó. A mí me encanta este jugo verde. Pues, chicas, aquí les dejamos este tip. Hagan sus bolsitas para toda la semana, como pueden ver que hicimos aquí. Miren, las guardan en el freezer y ya a la mañana siguiente ya la tiene lista. Ya nada más la agregan a la licuadora, agua y ya está. Así es. Salud, que Dios te bendiga. Que tengas un maravilloso día. Así es. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video. No se olviden compartir, porque ya voy a hacer la rifa. Ok, bye. 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 Bye.